Ya, entonces lo que iba a hacer era añadir los estilos CSS, que para ello necesito crear un archivo adicional, voy a File, New, Archivo CSS, le doy Create y para guardarlo, igual File, Save y voy a crear una carpeta de trabajo, una carpeta específica para los estilos. Ya tenía la carpeta Images, voy a añadir la carpeta, nueva carpeta, le voy a dar el nombre CSS, más que todo eso es para tener los documentos bien organizados, al cual a este archivo CSS que va a estar dentro de la carpeta CSS, le voy a dar el nombre Style.css, ya queda ahí con la extensión, le doy guardar, se creó el archivo, ya, ya tengo la hoja de estilos creada. Ahora, el detalle es el siguiente, aquí quiero también que veas algo siempre, aquí al lado derecho hay un icono que dice Files y este me muestra, que ya lo habían visto, me muestra mi carpeta de trabajo con las carpetas que tengo creadas dentro, incluso el archivo HTML, mi carpeta Images con el logo, mi carpeta CSS que acabo de crear con el archivo de estilos, Style.css, la hoja de estilos. Ya, mira, lo que necesito es conectar este archivo a este, como los conecto, como hago que se vinculen, ya, de esta forma, mira, dentro de la etiqueta head vamos a añadir una etiqueta adicional que va a ser la etiqueta link, escribo link solamente, presiono tab y mira, me autocompleta con todo esto. Un atributo rel, en el cual está igualado a la palabra stylesheet y luego un atributo hrf para colocar la ruta de la hoja de estilos. ¿Cuál es la ruta de la hoja de estilos? La hoja de estilos está en la carpeta CSS, mira, escribo CSS y aquí me autocompleta el Dreamweaver, le doy click y mira, me encontró el archivo que yo creé, el style.css, le doy click y ya, con eso ya está vinculado. Ya tenemos vinculada la hoja de estilos, que es esta, donde voy a escribir mis estilos al archivo HTML. Entonces, guardo esto, guardo aquí, ¿por qué no se está guardando? Voy a darle al file, save, ya está guardado. Vengo aquí un rato, a ver, pero yo no veo ningún cambio, ¿por qué no veo ningún cambio? Porque no he escrito nada en la hoja de estilos, pues, no he escrito nada en la hoja de estilos. Entonces, lo que voy a hacer aquí en la hoja de estilos, voy a crear esa primera regla, si te acuerdas, iba, escribía body, abro llaves y aquí le voy a dar lo que era el background color y aquí puedo, incluso el Dreamweaver me da opción para seleccionar colores y aquí voy, acá me sale una paleta de colores y voy a elegir un color, se me ocurre color negro. Color negro, le estoy dando color a fondo negro. Acuérdate que siempre cuando terminamos, ¿qué debíamos colocar aquí al final? Un punto y coma, ¿verdad? Un punto y coma. Y es más, quisiera también definir que el color de texto por defecto, ¿cuál era la propiedad para el color del texto? ¿Se acuerdan? En el CSS. A ver, ¿quién más recorre? Muy bien, color. Selecciono, bueno, si tengo el fondo negro, el color de texto, en todo caso tendría que hacer todo lo opuesto, ¿no? Le voy a dar un blanco, punto y coma siempre. Y mira, si guardo aquí, voy a darle guardar. A ver, vamos a ver cómo se actualizó esto. Mira, se está actualizando, se está tomando los estilos, ¿no? Fondo negro, texto blanco. Y si es más, ¿te acuerdas cuál era la propiedad para añadir el tipo de letra? ¿Cuál era para el tipo de letra? Tres, dos, uno. Muy bien, font family, ¿verdad? Font family. Y dentro de font family podía indicar que quería el tipo de letra helvética. Y segunda alternativa, de repente, Arial. Y una tercera alternativa, por último, Sans Serif. ¿Por qué le doy hasta tres? Le doy hasta tres porque si el vética no es, no, el usuario, el usuario o el visitante no tiene el vética, que le asigne Arial, que es una tipografía de la misma familia. O sea, se parece un poco. Entonces no va a haber un, no se va a romper el estilo de la web totalmente, ¿no? Y si no encuentra ni el vética ni Arial, la última alternativa sería Sans Serif, que también es otra tipografía que está ahí dentro de la familia, ¿ya? En todo caso serían tipografías de la misma familia. En este caso son de las de tipo Sans Serif, ¿no? Entonces, guardo, file, save. Y si refrescamos aquí, ya debería estar agarrando en este caso el el vética, ¿no? Tenemos fondo negro, texto blanco, y es que es lo que hemos definido nosotros. ¿Ya? Entonces ya con esto estamos empezando a añadir estilos. Y tú ya habías creado unos estilos los cuales los puedes copiar del cosplay y pegarlos aquí. ¿No? ¿Ya? Entonces este video lo dejo aquí.